... Los responsables del hurto arrancaron la reja de dos ventanas y por allí entraron al local donde funciona la ONG Proyecto Botijas. Eso fue el lunes. Esa noche robaron computadoras, televisores y minicomponentes. Al otro día volvieron a romper la reja nueva. Se llevaron alimentos y herramientas para trabajar la huerta. El costo mayor también es lo primero que uno siente, que es el tema de la rabia, la impotencia, la indignación. Botijas tiene 17 años de trabajo acá en Tresombúbe, atendiendo a 110 niños y niñas, 70 familias. La ONG radicó las denuncias en la seccional 19 y policía científica trabajó en la escena, aún sin resultados. Y un mensaje a estas personas que hacen esto, que no estamos contra ellos, estamos contra lo que ellos hacen. Y que no nos hacen a nosotros, no nos hacen a él o a mí, al equipo, sino que los gurises que vienen acá son o vecinos, o hermanos, o primos, digo, pertenecen a la comunidad. El equipo de trabajo de Proyecto Botijas solicita colaboración para poder seguir trabajando. Quien desee lo puede hacer a través del teléfono 2-308-5669 o la página de Facebook Tresombúes Proyecto Botijas.